Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, pues que creen, resulta ser que el día de ayer me estuvieron etiquetando en un chismazo, nada más que lo subieron incompleto y ya saben que la gente pues no se puede quedar con el chisme a medias y me preguntaban verdad, oye, este, pues pasa el chisme, no, y sí, cómo no, ya me lo pasaron, claro que se los paso, vamos a verlo, se trata de, dice, exhiben a fresa con cancunense por organizar fiesta para su hija y después esconderse para no pagar a proveedores, así decía la nota, y pues aquí les traigo el chisme, se fue y no pagó. Oli, quiero contarles que siempre me ha dado mucha pena quemar gente en Facebook, pero esta vez no puedo con mi coraje. Esta señorita contrató servicio de mesa de dulces para el día de hoy a las 2 pm en el salón Yomala, ubicado en la avenida Fonatur. Se cumplió con el servicio en tiempo y forma, ella llegó al salón a ver cómo estaba todo, nosotros aún seguíamos trabajando y nos comentó que no tenía dinero ahí, pero que en cuanto termináramos de realizar el montaje, le avisara para que me hiciera la transferencia del pago restante. Resulta que solo me daba largas y tardaba en responder los mensajes. Me decía que me depositaría en Noxo, ya que su banca móvil no le permitía realizar transferencias, al menos que sean del mismo banco. Después, la señorita llamó a la dueña del salón para decir que querían cancelar por la lluvia, a lo que la dueña del salón le comentó que ya no se podía, pues todo ya estaba listo. Llegó la supuesta pareja de ella al salón y al preguntarle quién iba a liquidar el servicio, me contestó muy déspota que eso lo vea ya yo con Dafne. La señorita contrató salón, mesa de dulces, servicio de comida, meseros, show infantil, etcétera, y a nadie, oíganlo bien, a nadie le pagó. Llegaron sus invitados, comieron y disfrutaron de las fiestas y de los servicios que se les brindó por parte de otros colegas y se deslindaron por completo de liquidar todos los servicios contratados. ¡Tómala, papá! Esta no salió más chingona. Esta no andaba pidiendo padrinos. Ella solita se apadrinó con todo el servicio. Conmigo quedó a deber $1,800 pesos y con los otros prestadores de servicio quedó a deber una suma de más de $6,000 pesos. Sé que ese dinero ya no lo veré ni yo ni los otros colegas que también trabajaron e invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo para llevar a cabo este evento, pero me gustaría hacerla pública para que a los que estamos en el medio de eventos no les pase. No se vale que la gente juegue con el tiempo y el trabajo de otras personas. Se levantó un acta ante la fiscalía por parte de los chicos del show infantil y llegó una unidad al lugar, pero nada se solucionó. Ayúdenme a difundir para ver si así les da vergüenza y dejan de hacer fiestas si no tienen dinero para pagar. Aquí ustedes dirán, ¿verdad? ¿Y por qué es que si están viendo que no les liquidó el servicio? ¿Por qué no se llevaron todo, verdad? Este, porque era que comida, meseros, la mesa de dulces, todo, o sea, todo. En la nota que yo alcancé a leer, porque me estuvieron etiquetando en una nota, decía que les dio pena, porque la niña ya se estaba divirtiendo y les dio pena levantar todo y llevarse todo. No sé ustedes qué hubieran hecho en su lugar. Vamos a seguir viendo el chisme. Hola, buen día. Para confirmación de su evento hoy a las 2 p.m., ¿hola? Hola. Hola. Sí, una disculpa. Confirmo para hoy. Gracias, nos vemos en un ratito. ¡Claro! Ya estamos aquí en la ubicación frente a la universidad. Aquí era el lugar del evento, ¿verdad? En Yomala. Ándale con alberca y todo. ¿Este? Sí, ese es. Ok, ¿hay alguien para empezar el montaje? Justo eso estoy viendo. ¿No hay nadie? Los del salón están en camino para abrir también. Ya llegamos. Okis, ¿en dónde se va a colocar la mesa? Dos horas más tarde. Ya quedo listo. Hola. ¿Está listo? Disculpe, nosotros nos tenemos que retirar ya que tenemos otro evento. Solo quedo en espera de la transferencia. Disculpe. Estoy viendo el asunto del cumple, ya que la lluvia me arruinó el día. Sí, yo entiendo. Disculpe, se nos hace un poco tarde y debemos retirarnos. Pero no nos podemos retirar sin recibir la liquidación. Hola. Tengo que depositarte en el Oxxo, ya que mi cuenta no deja transferir más que al mismo banco. Chispas, es que ya es un poco tarde. Se te lo deposito. Hola, amiga, buenas tardes. Sigo en espera del depósito. Lo que pasa es que le tengo que pagar su día también a la chica que me ayuda. Pues ya casi son las 7 p.m. y después ya no hay depósitos en el Oxxo. Le agradecería bastante su confirmación, por favor. Gracias, se lo encargo mucho, porfis, ya que ya es un poco tarde. A las 8 de la noche. Amiga, ya es un poco tarde. Ya ni mis llamadas responde. ¿Todo bien? En vista de no recibir respuesta y de ver todo lo que se ocasionó, procederé a tener que quemarla en Facebook, ya que no se vale que juegue con el tiempo y el trabajo de los demás. Y bueno, aquí podemos ver que llegó la patrocha, ¿verdad? Pero pues no hicieron nada. Esto fue lo que hizo la chica, que hizo el reporte. Es la mesa de dulces, ¿verdad? Y pues bueno, como les comento, la chica no quiso levantar. Fíjense que se acuerdan del otro chismecito que también cuando ya había terminado de hacer la decoración, la chica le dijo a la señora y le dijo, ¡Ay, no tengo dinero! Nada más tenía 5 dólares. Pues nos quedamos con la duda si se llevó o no se llevó sus globos. Sí se llevó todo. Se llevó sus globos y su decoración. No le dejó absolutamente nada. ¿Qué hubieran hecho ustedes en este caso? Ella dice que por la niña. Ni modo, no sé qué tan grande o qué tan chiquita esté la niña. Pero si ya estaba lloviendo, pues le hubieran dicho, ¡Ay, mi hijita, es que está lloviendo! Se van a tener que llevar todo. Si vieron que no tenía dinero la mujercita. Oigan, ¿cómo se pone a hacer fiesta y no tiene dinero? ¿Por qué? ¿Por los invitados? Pues no, ¿verdad? No creo que le hubieran ido a quitar la comida. O sea, cuando estaban comiendo. Levantarles el plato a los invitados para que les diera vergüenza. ¡Ay, no! Es que hubieran hecho tantas cosas. Es que no se vale que sea aprovechada. Ella y sus invitados disfrutaron la fiesta y todo de a gratis, literal, porque no pagó la mujer. O sea, ¿cómo te pones a pedir tantos servicios si no tienes dinero? No, es que no es a huevo las fiestas. Y ahora se va a enterar la gente que no pagó absolutamente nada. Que la gente, pues le da igual, ¿verdad? Ellos de todo modo ya disfrutaron de la fiesta. Pero oso peluchón. Que se enteren que andas ahí estafando a la gente para poder hacer fiesta. ¡Ay, qué oso! Y pues aquí alguna de sus fotografías, ¿verdad? De perra emponderada. Jodida pero fresa, dijeran por ahí. Pero bueno, ahí se queda el chismecito. Juzgue usted mismo. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de los proveedores? Ahí comente, ¿verdad? ¡Adiós!